Te fuiste y yo sigo esperando La casa vacía está Te salgo a buscar, en la noche al despertar Pero nunca te veo llegar Vuelve, si aún no has sanado Vuelve, si te sientes a su lado Vuelve, si quieres quedarte Vuelve cuando quieras, que aquí estaré Que aquí estaré La mesa está servida Y está lista la comida La silla esperando ¿Dónde está? La puerta quedó abierta Si tú quieres solo entra Un abrazo te esperará Y vuelve, si aún no has sanado Vuelve, si te sientes a su lado Y vuelve, si quieres quedarte Y vuelve cuando quieras, que aquí estaré Vuelve, si aún no has sanado Y 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 vuelve, si aún no has sanado Gracias.